A ver pues comparitos, así es como estamos iniciando amigos de la noida norteña del Meritito Zapopan Jalisco y andamos por ahí complaciendo los temas de recuerdo canciones viejitas bonitas para la gente que le gusta echar tequila para la gente que le gusta echar gritos compare ese tema por ahí de las grabaciones pasadas compare y si suena más o menos Se fue al clarear en la alba por el camino bañaba en llanto ¡Es un grito primito! ¡Uy! Se fue al clarear en la alba por el camino bañaba en llanto Y yo me la quiero tanto que doy orgullo la vi para ti Así con mis propias manos dame la lupa en el alma mía No más por ser tan cobarde por no decirle que la quería ¡Mi amor! Mi amor Te vi en sus negros ojos Que el verme en ellos sentirá muerte Tal vez que la cambió su suerte La mala suerte que el Dios le di Así, con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde Por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Soma de video